... Todas las miradas puestas sobre un escenario, el Camp Nou. Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se citaron el 3 de diciembre... ...para escribir un nuevo episodio en la historia de los Clásicos. Un duelo que en esta ocasión se encargó de rubricar en los últimos instantes Sergio Ramos. Sin duda un empate que sabía Victoria Blanca. Además del duelo de alto voltaje entre el FC Barcelona y el Real Madrid... ...la jornada 14 del campeonato nos dejó también otros duelos con rivalidades regionales. El derbi vasco entre Athletic Club y Eibar se saldó con victoria por 3-1 de los Leones en San Mames. Y en el nuevo Los Cármenes, el Granada consiguió su primera victoria de la temporada... ...ante uno de los equipos que peleaba en lo más alto de la tabla, el Sevilla. Creo que hoy se ha visto una muy sólida, un equipo muy fuerte... ...y espero que a partir de este partido cojamos confianza y sigamos para arriba. Una semana después del Clásico y con el gol de Sergio Ramos aún muy presente... ...el central sevillano repitió la hazaña. Salió al rescate de su equipo cuando más lo necesitaba ante el Deportivo de la Coruña... ...y de nuevo lo hizo en el último suspiro. 3-2 en el marcador y otra vez el mismo héroe. El mes de diciembre también nos dejó otro hito, el que consiguió Vicente Iborra... ...en la victoria del Sevilla ante el Celta en Balaidos. Y es que nunca antes un jugador de la Liga había marcado tres goles a domicilio entrando como suplente. En la última jornada de 2016 vivimos un apasionante duelo con lluvia de goles entre el Barcelona y el Espanyol. 4-1 finalizó el derbi catalán con Messi y Suárez como grandes protagonistas. Leo Messi, Luis Suárez le devuelve a Messi... ¡Bobo, bobo, bobo! ¡Otro más para Leo! Gracias a esta victoria ante los pericos, el conjunto de Luis Enrique minimizó la distancia con el eterno rival... ...a tan solo tres puntos. Así despedíamos el mes de diciembre y ya solo quedaba a pensar en lo que depararía el 2017. El 2016 finalizó con el Real Madrid como líder de la Liga Santander, seguido muy de cerca por el FC Barcelona. Los azulgrana acabaron el año a tres puntos de los blancos, aunque los de Zidane aún tenían un partido aplazado por disputar. En la zona baja de la tabla todo permanecía igual. Sporting, Granada y Osasuna seguían ocupando los puestos de descenso. Iniesta, todo es posible con Iniesta y con Messi... ¡Oh! ¡Oh! ¡El disparo! Aparece Luis Suárez para concretar el gol, 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 gol... Atentos ahí a Messi. Uno, dos, tres, cuatro... Disparo. Luis Suárez, gol. Está la velocidad de Iñaki Williams. Un auténtico velocista. Se marcha Iñaki Williams. En marcha Iñaki... ¡Puede marcar gol! ¡No es Usain Bolt! ¡Es Iñaki Williams! ¡Vaya sprint! ¡Vaya 50 metros que se ha marcado! ¡Dejando atrás a Florian Leyen! ¡Se marcha solo! Atención a Leo Messi que puede matar. Puede llegar el tercero Leo Messi. Llega el tercero para el Barça. Doblete para Leo Messi que se convierte en máximo goleador del campeonato.